¿Qué tal gente? Bienvenidos a Shotsky. Se han venido gente al primer vídeo del año de comentando de fútbol. La verdad gente ya es mucho tiempo que no subía este vídeo, quería decirles primero un feliz año nuevo, espero que les hayan pasado bien con su familia y todo. Se nos fue un 2022 que nos dejó harto recargado el tema del fútbol, pero ahora se viene este que es el 2023 que se viene con todo, otro año más recargado de todo fútbol, sobre todo por lo de la Copa América, también en los Juegos Panamericanos, pero eso ya es, aparte de fútbol, es más deporte, también muchas cosas, también después de que tuvimos un año recargado de un mundial que lo ganó Argentina, así que felicito Argentina que haya salido campeón de este mundial. La verdad este mundial nos dejó harta polémica, hartas cosas, muchas, muchas novedades, muchas sorpresas y muchas cosas. Nada que decir de este mundial, la cosa es que lo ganó Argentina y se gobernó campeón. Así que en este vídeo vamos a hablar acerca de muchos, muchos fichajes que se han hecho, hartas sorpresas que están pasando en Colo Colo y también la Premier League que no para, no se detiene la Premier League, sigue, sigue y sigue. Así que eso gente, vamos a hablar ahora a partir de este, que va a ser el primer vídeo de Comentando de Fútbol. Feliz año, les desean a Shotsky y partidos. Vamos allá. Muy bien, primero vamos a hablar de Colo Colo. ¿Qué pasó con Colo Colo? ¿Qué pasó más bien con el Gato Lucero? ¿Qué está pasando con el Gato Lucero? Lamentablemente dicen que se puede ir de Colo Colo porque estaría haciendo ojo con el club de fortaleza que podría ficharlo dentro de los próximos días. Por lo tanto, no viajó con sus compañeros al entrenamiento que iban a hacer en Argentina para este 2023. No viajó el Gato Lucero. Así que se está viendo qué va a pasar con él. Podría partir de Colo Colo o puede que no dentro de los próximos días, se va a saber. De todos modos, ya se están buscando los reemplazantes para poder reemplazar al delantero Martín Lucero. Uno, estaría Pablo Guerrero y el otro sería Leandro Venegas. Esto puede ser uno de los dos reemplazantes que podría quedar. Por ahora sí, me enteré que estaba descartado Pablo Guerrero, pero el que seguiría y estaría como fijo, que se lo podría fichar Colo Colo, es Leandro Venegas, el jugador de la U y también actual jugador de Independiente Avellaneda. Pero por ahora no se sabe qué pasará con el Gato Lucero, ya que no viajó. Es como un caso similar al caso de Juan Carlos Gaita. No sé si se acuerdan de ese. Al final terminó siendo seguido con Carlos Gaita, pero en el caso de Juan Martín Lucero, supe que quiere ir a Fortaleza, quiere fichar a Fortaleza porque ya no quiere seguir en Colo Colo. Para mí sí, el Gato Lucero es una tremenda figura en Colo Colo y no debería partir. Me gustaría que se quede, pero es de edición de él. Así que opinan ustedes que el Gato Lucero deje Colo Colo tras haber salido campeón Colo Colo. Después dejaría de ser jugador del Gato Lucero de Colo Colo. ¿Qué dicen ustedes? Juan Martín Lucero podría partir. Y así Colo Colo sumó nuevos fichajes para esta temporada del 2023. Uno es el arquero Fernando Depol, que para mí en lo personal no me pareció que hubiese sido como el correcto porque encuentro que Depol como que le falta todavía aprender, pero por ahora es el nuevo arquero. Más bien lo van a usar como tercer arquero porque también partió Omar Carabalí. Reconozco que Omar Carabalí ya no sigue en Colo Colo, así que sería como su reemplazante el tutu de Pol para Omar Carabalí para defender los colores de blanco y negro. Y también después de tanto tiempo que pasó en Colo Colo, se estaría yendo el torto paso junto con Gabriel Suazo. Que obviamente el capitán Gabriel Suazo se va de Colo Colo, no sigue en Colo Colo y ya estarían buscando nuevos clubes para partir. ¿Qué me dicen de estos dos que están de las próximas ausencias? Triste, porque los vi igual jugar harto en Colo Colo, pero hay que dejarlos partir y empezar con una generación nueva de Colo Colo. También otro fichaje más es Ramiro González. La verdad ha sido un jugador que venía de Argentina. La verdad para mí este refuerzo me gustó harto porque se ve que es un gran delantero y juega con todo. Así que Ramiro González también se suma a Colo Colo. El otro fichaje es Eric Wimber, un jugador que venía de Unión La Calera, que tiene 28 años. La verdad también me parece un buen jugador. Eric Wimber se sumaría también a Colo Colo. Hubo también con el jugador Eric Moya. Eric Moya también se sumó a Colo Colo. Ya tendría sus cuatro refuerzos ahí Colo Colo, pero todavía quiere buscar más. Uno, como les decía, puede ser Leandro Venegas o bien el otro puede ser Paolo Guerrero. O también se dice que en la mira estaría Carlos Palacio. No sé que si a ustedes les gustaría que Carlos Palacios desde Brasil regrese a Colo Colo para defender los colores. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, cométerlo. Ahora vamos a hablar de Matías Saldivia, que fichó por la Universidad de Chile. Esto desató muchas, muchas críticas de los jugadores de Colo Colo, porque ya lo apodaron de traidor, de opuesto, que no le interesa Colo Colo. De hecho, se había filtrado que Matías Saldivia borró todos los recuerdos que tenía de Colo Colo. O sea, simplemente ya no quiere, no le gustó Colo Colo y se fue a la Universidad de Chile. Pero en mi opinión, Matías Saldivia hizo muy buen empeño en Colo Colo, pero no fue que llegamos a un tremendo jugadorazo porque igual pasó lesionado, se perdía hartos goles, se le dio la oportunidad y no se le dio. Así que, por lo tanto, ¿qué hizo Colo Colo? Chao, chao Matías Saldivia. Y ahora la U se lo fichó. Les paralo a todos los hinchas de la U, que me escuchen, por favor. Pero no creo que sea un muy buen fichaje que hayan tenido el Matías Saldivia. Que de hecho debutó hoy día, debutó hoy día en su primer partido en la Universidad de Chile. De hecho, fue contra Coquimbo Unido en la Copa de Verano. Acá sí perdió la U. Cayó el debut justo de Pellegrino por 2 a 0. Cayó en la Universidad de Chile con goles de Holgado y Galani. Así que la Universidad de Chile acá perdió en este partido, el cual fue su primer partido de torneo de Pellegrino. Increíblemente, una derrota se lleva a la U para este inicio del 2023. 2 a 0, pierde ante Coquimbo Unido, que la verdad por ahora está probando a los jugadores Pellegrino. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Creen que a Pellegrino, que también es el nuevo entrenador de la U, podrá irle bien este año? ¿O bien durará poco? ¿O bien seguiría este mismo año? ¿Qué puede pasar? No lo sé. Pero esperemos que le haya bien. Esperemos que le haya bien a Pellegrino. Así que Matías Saldivia se vuelve el nuevo jugador de la Universidad de Chile, que también lo veremos, ojo, en los superclásicos. ¿Qué tal jugará? Vamos a verlo. Ahora vamos a hablar sobre la Premier League, que la verdad no ha parado esta liga del 2022-2023. Han habido tremendos, tremendos partidazos. El cual acá jugó el Brentford contra el Liverpool. Este partido que se jugó el día 2 de enero. El cual de sorpresa perdió el Liverpool por 3 a 1. Imagínense, 83, 80 años quizás, que no le ganaba el Brentford al Liverpool. Acá ha partido un tal de 3 a 1, con goles de Konate, Huiza y Benbu. Mientras que Chamele nomás puso el único descuento para el Liverpool. También le anularon un gol a Darwin Muñez, que ese gol también puede haber servido mucho. Así increíblemente cayó con todos sus jugadores titulares también al Liverpool. Cayó después de 83 años que no podía el Brentford ganarle. Le ganó, le ganó, le ganó al Brentford al Liverpool. Increíblemente hizo historia. Nos vamos ahora al 3 de enero. El cual jugó este partido, el Manchester United contra el Bull Moon. Increíblemente volvió a ganar el Manchester United. Después de asegurar que el año pasado tenía una muy, muy mala racha el Manchester United. Porque perdía varios partidos. Pero esta vez ganó un tal de 3 a 0, con un gol de Casemiro. Que la verdad fue un tremendo fichaje. Casemiro, también Sean y Rashford. Así que 3 a 0 fue este partido. Este tremendo partidazo que hizo el Manchester United. Así que increíblemente después de la salida del bicho. La verdad el Manchester United creo que se ha podido levantar, como pueden decir. Pero se nota igual harto la ausencia de Cristiano Ronaldo. Que también fichó por otro equipo. Te lo contaré más adelante. También el 4 de enero jugó el Leeds United contra el West Ham United. El cual sí, este fue un empate de 2 a 2. Fue un tremendo, tremendo partidazo. Son goles de Ginuto y Rodrigo para el Leeds. Mientras que para el West Ham United puso Paqueta y Samenka. Así que 2 a 2 fue este partido. Un tremendo partidazo. Un tremendo partidazo de empate de 2 a 2. Ahora vamos a hablar de los fichajes. Los fichajes, como había mencionado antes. Cristiano Ronaldo que dejó el match seriamente tras una muy mala racha. Y también un muy mal año negro para Cristiano Ronaldo. El bicho fichó a el Al-Nazar. Se los presento a este nuevo club de Cristiano Ronaldo. El Al-Nazar que de hecho también fue presentado. Y dentro de los pocos días va a empezar a jugar en el Al-Nazar. El equipo más grande de Aviso Vita se puede decir. Con esto va a ganar una tremenda millonada Cristiano Ronaldo. Increíblemente con este club nuevo. Se dice que se podría incluso hasta retirar jugando en este club. Porque tiene contrato hasta 2025. Yo sé más. 2025 tiene contrato con este club. Increíblemente. ¿Cómo creen que le da el bicho a este club? Yo pienso que le va a ir bien. Vamos a quedar todos goles. Entonces imagínense la forma que fue recibido. O sea, el público. Los árabes se volvieron locos por su llegada. Increíblemente. Porque es Cristiano. Y de hecho se decía que podía ir al Real Madrid. Pero yo no creo gente. Yo no creo que vuelva al Real Madrid. Personalmente pienso que se va a quedar ahí en el Aviso Vita. Y después se puede que se vaya a un equipo de Portugal. Pero este sería el nuevo club de Cristiano Ronaldo. El Al-Nazar de Arabia Saudita. Bienvenido Cristiano Ronaldo, Arabia Saudita. Ahora hablemos de este jugador. Luciano Arragada. Un sub-20 de Colo Colo. De las inferiores. Pichó a este nuevo club. Que se llama Atlético Paranense. Increíblemente no pensé que Atlético Paranense. Se lo llevaría a Luciano Arragada. Increíblemente. Tremendo, tremendo. Jugadorazo. Increíblemente. Tremendo jugadorazo. Así que. ¿Cómo creen que le da este club? Yo pienso que quizás le puede ir bien. Aunque él debería tener titularidad. Porque ha pasado casos de muchos chilenos. Que han estado en la banca. Y no le dio bien en los partidos que se han jugado en Brasil. Pero yo le tengo fe a Luciano Arragada. Y por último vamos a hablar de este bombazo que se dio. Luis Suárez fichó a Gremio. Es nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre. Cuando todos pensábamos que se podía retirar en Nacional. No. Fichó a Gremio. Se volvió el nuevo jugador de Gremio. Y así lo recibió el público increíblemente. A través de hartas bengalas. A través de hartas celebraciones de los hinchas brasileños. Se volvió el nuevo jugador Luis Suárez del Gremio. Como que en realidad va a estar más movido. Y sale el campeonato de Brasil con Luis Suárez. Y bueno gente. Esto ha sido todo. Recuerdo que pueden seguirme por Instagram. Saludos que abajo en la descripción. Y bueno gente. Este fue el primer video del año. De comentando fútbol. Seguiza fue un poquito corto. Pero ya más adelante hablaré más cosas relacionadas al fútbol. Y también no se crean que voy a estar de viaje. En los próximos días puede que regrese a la Serena. Pero yo creo que me quedaré por un buen tiempo acá en el sur. Con otras cosas. Y también estén atentos a los videos que he subido. Así celebrando los días de año nuevo. Aunque igual ha sido un año complicado. Ha sido un año muy difícil. Igual estén atentos a los próximos videos que suba de vlogs. Porque puede que realice viaje y todas esas cosas. Así que de eso gente. Estén más atentos al tema del fútbol. Porque se nos vienen hartas cosas en el fútbol. Así que eso gente. Nos vemos. Cuídense. Este fue el primer video del 2023. Comentando de fútbol. Nos vemos gente. Ya me voy a dormir. Estoy cansado. Chau. Chau. Chau.